DJ Lobo This is a problem Yes sir Oye, peligro Quien te ve no pensará Que se disfraza a una serpiente peligrosa Muchos caprichos y vanidad Me han llevado a la ruina y la pobreza Mi madre dijo peligro Hijo mío, te vas a lamentar Todos decían lo mismo Que contigo me iba a ir mi mal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto y no llegar a conocer Te enseñé de Roberto Cabal y Charell Te ensuciaste esa ropa siendo infiel No más pensé que en la vida Una mujer sería tan cruel Peligro 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 Que se libren los hombres de tu camino Danger 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 Peligro 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 Pobrecito el que termine contigo Peligro El sueño Peligro El serääll I know because he used my credit card Abran paso For the kings Aventura Bájale mi baja Por la llora Y pensar que puse en ti Mi confianza, mis ahorros, mis anhelos Nadie merece morir Pero a tu funeral me irá ni un perro Mi vieja dijo peligro Hijo mío, vas a fracasar Todos decían lo mismo Que contigo me iba a ir mi mal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Te enseñé de Roberto Cabal y Chanel Ensuciaste la ropa siendo mi infiel Una mujer sería tan cruel Peligro Que se libren los hombres de tu camino Danger 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 So let's be aware This woman is dangerous Peligro 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 Pobrecito el que termine contigo Y dicen que no hay mal Que no hay mal que por bien no venga Las 8 y 6 Que Diosito te mande un castigo Que te hagan lo mismo Y me pidas perdón Así yo me río en tu cara Celebro tu pena por esa traición Sufre y llora Cáete en los mares intensos de la perdición Que delirios, martirios Te lleven por malos caminos Como sufrí yo Peligro 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 A lo me digiste que tu mientes Cuando escucho esas palabras de tu voz Que a lo me amas, que me extrañas O acaso tú no eres mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que no me tocó No te puedo borrar Fuiste tú mi gran carnero Tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo y a tus huellas Me robaste de los celos Y ahí mi luz Sabes que pienso Si esa noche no recuerdas Como la recuerdo yo Te recuerdo yo Más que en lo duro llora bien Y tú Me duermi a hablar Dicen que los hombres somos pedos Y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren A los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre Es la primera que a mi me tocó Y no te puedo borrar No, no, no No, no, no No, no, no Aventura Estuviendo Me gana un hombre Si es culpable O inocente Siempre sale perdeo Si son infieles Somos perros Y si fiel El ejemplo es mi canción Dicen que los hombres Somos perros Y jugamos al amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren A los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre Es la primera que a mi me tocó No, no, no No te puedo borrar Fuiste tú Mi gran anhelo Tentación de mis veces Solo tú Solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas Me robaste el nacer Si hay ni luz Si hay ni luz No, no, no No, no, no No, no, no Me quiero morir A veces quiero llorar A veces quiero gritar 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 A veces Viste tú La que me hiciste Mi cuerpo Es calor Contigo aprendí Mi sexo La malicia De amor Ahora entiendo Comprendo conmigo Jamás nadie vuelve a volar Ojalá que te lleve El demonio Tú lo tienes Que apagar Hey, 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 hey DJ Putate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado Si sospechan los vecinos Mi mujer O tu marido Hoy quiero tu marido Oh, oh, oh Tú y yo durmiendo Con los enemigos Dos seres que jamás Hemos querido Las dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Pero Adán y Eva me caron por tentación Y yo no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se siente Desnúdate al paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me caron por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B You know Aventura Voy a voice, don't make voice Keep it on and low How can something feel so good You know that it's wrong So keep it on and low How can something feel so good You know that it's wrong Keep it on and low How can something feel so good You know that it's wrong You keep it on, you can keep it safe You keep it on and low No 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 es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón No 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 es amor Lo que tú sientes Lo que tú sientes Te loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mia No viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y novengoso, y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo No, no es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión En tu pensamiento, que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus, pasé por tu colegio, me informan que te fuiste, como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba, para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó, ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, y le di una mirada, con par de palabritas, tu número me dio, del celular llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión, mi única esperanza, es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio, no me enganches por favor No, no es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión Una ilusión, una ilusión, en tu pensamiento, que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Que el corazoncito es mío, mío Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos bellitas y te escribí una canción Es un poco lejos y se llena de complejos Pero sé que tu dueño, mira que imaginación No le digas a nadie, lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Give us our crown K.O.B Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Quién va? Ay, así es, así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espero Dormimos tan solitos Que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío No le digas a nadie DJ Lobo Lobo Something special Aventura 13 de diciembre del año 80 A las 3.24 Ay, así un niño blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingratio se le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, el huelfeo no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre No se que, por él nada más Iban pasando los años el niño lindo de mami Igual es como un rey Nada se renegó Sí, en todo se consintió Ha caído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene color del aire, viste de hermano y no más Soy un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y un que vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Con celos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba y tanto sentiera a mi Dios Él le importaba un comino, las pruebas y no era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre Él murió, él murió, él dijo otra manisa lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar cómo fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo Cuando no estás aquí Me pongo a pensar en todo lo que hicimos mal No puedo olvidar Las veces que lo entraba y tú no lo querías sacar Cuando yo te vi La mente se me puso de una vez ilusional No me pude aguantar Las pastillas y el alcohol nos comenzaron a traicionar Dos borrachos con el corazón roto Dos demonios Yo en ella y en otro Todo a su modo Eso solo fue un coro No me enamoro No me enamoro Acupido lo odio Mami yo prefiero estar solo Yo sé que a veces tú tal vez Quisiera que yo me adueñara de tu piel Pero los sentimientos a siete pies yo lo enteré Y usted no quisiera sufrir más otra vez Otra vez Solo escríbemela ahora Encajamos como balas en pistolas Yo te caigo como droga en la amazona Recuerda que los cuernos más no se perdona Y el orgullo evoluciona Pero cuando no taqué Me pongo a pensar en todo lo que hicimos mal No puedo olvidar Las veces que lo entraba y tú no lo querías sacar Cuando yo te vi La mente se me puso de una vez ilusional No me pude aguantar La pastilla y el alcohol nos comenzaron a traicionar Yo sé que a veces tú tal vez Quisiera que yo me adueñara de tu piel Pero los sentimientos a siete pies yo lo enteré Y usted no quisiera sufrir más otra vez Otra vez Solo escríbemela ahora Encajamos como balas en pistolas Yo te caigo como droga en la amazona Recuerda que los cuernos más no se perdona Y el orgullo evoluciona Pero cuando no taqué Me pongo a pensar en todo lo que hicimos mal No puedo olvidar Las veces que lo entraba y tú no lo querías sacar Cuando yo te vi La mente se me puso de una vez ilusional No me pude aguantar La pastilla y el alcohol nos comenzaron a traicionar Hehehehe We still don't move man I still make it international Who else You look hard to Satisfy Movement Voila Boi No me pudo aguantar No me pudo aguantar Y Nuevo